A través de Meganoticias nos reportan las pésimas condiciones en las que se encuentra este parque. Es parte del parque lineal en el municipio de Colima que colinda con las albercas que se encuentran frente al Ecopark. Como podemos observar, parece más un lugar abandonado y esta zona, toda esta zona, casi hasta salir a la avenida, se encuentran estas condiciones, incluso las albercas del Ecopark también se encuentran en muy malas condiciones, se encuentran prácticamente en estado de abandono y el llamado para las autoridades para que acudan de inmediato a rehabilitar esta zona que desde un comienzo fue creada justamente para ello, para reactivar la actividad familiar, para reactivar las actividades tanto de menores y niños y que incluso se había planeado en un determinado momento realizar algunos eventos, prácticamente los eventos estos familiares pues quedaron en la inauguración y de ahí no pasó. Pues aquí el llamado reiteramos para las autoridades pues para que puedan poner cartas en el asunto y pues para que los ciudadanos puedan seguir disfrutando de esta zona y pues la invitación también a quienes nos ven a través de Meganoticias pues para que continúen haciéndonos llegar sus reportes y los estaremos atendiendo de manera puntual.